...salvación, en eso, en su escudo, ¿cuánto lo creen, hermano? A ver, hoy, gracias, Señor, bendito sea su santo nombre, Señor, cantemos. El Señor es mi luz y mi salvación, entiéndeme. Eres la fortaleza, eres mi vida, rota de salvación. La alumbró tu justicia sobre mí, sobre rota, puso mi piel. Mi cabeza levantó, mis enemigos aumentó, alabanza a tu nombre, cantaré. La alumbró tu justicia sobre mí, sobre rota, puso mi corazón, entiéndeme. La alumbró tu justicia sobre mí, sobre rota, puso mi corazón. En ti, aunque déficit o acancé, aunque déficit o acancé, otra vez. No temerá, mi corazón, entiéndeme. La alumbró tu justicia sobre mí, sobre rota, puso mi corazón, entiéndeme. La alumbró tu justicia sobre mí, sobre rota, puso mi corazón, entiéndeme. Aleluya. Aleluya. tu justicia sobre mí sobre el roca puso mi piel mi cabeza levantó y se le dijo también solo la alabanza a tu nombre aunque me llamo a tu amor aunque me llamo a tu amor contra mí porque me da mi corazón estará salido y se le dijo aunque me llamo y se le dame aunque todos me gloriare porque a veces sí porque a veces sí que sabés porque a vos perdí porque el médico va a ser porque a mí donde se le dame mi corazón estará salido y se le dame aunque me llamo aunque a veces aunque todos me rodeare confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiando confiaré en ti aunque me llamo confiaré en ti aunque me llamo contra mí confiaré en ti aunque me llamo aunque me llamo aunque me llamo aunque me llamo confiaré en ti escucha Señor la voz escucha Señor la voz de mi amor confiaré en ti 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 un son mi piel mi cabeza levantó mi enemigo tu cabeza no va a dar la vida aunque el enemigo aunque acampé con la vida Amén. 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 Amén, me rodearé, confiaré en mí, confiaré en mí, estaré confiando en ti. ¡Oh, sí, Señor! Aunque te deshidro, no hay que ser aquí. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios! No te veas, mi corazón, que estarás aquí. ¡Oh, aleluya! Aunque te da, tuéras, me amé. ¡Hame todo, pero me amé, confiaré en ti! ¡Gloria a Dios, Señor, que estaré confiando en ti. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Gloria, gloria, glorio! aunque qulesas no al corporate aunque solo que lo quejare y no adjun ... confiaré en ti confiaré en ti y miraré confiando en ti confiaré en pegar y porque no adjunta aunque qulesas y cont da cansa ¿Qué vas a sumar y digas, hermano mío? No te quedas, mi corazón, no te quedas a ti Aunque quédas, me levantes Aunque todo se lo que hagan No te hagan, no te hagan No te hagan, no te hagan Estaré confiando de ti Estaré confiando de ti ¡Era mi fuerza, Señor! ¡Era mi roja! ¡Era mi escudo! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Era mi fuerza, Señor! ¡Era mi corazón, tu vida! ¡Era mi dinero! ¡Ven dinos a los hombres! ¡Ven dinos a los hombres! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!